Hola, mi niña, ¿cómo estás? Ven Ven ¿Por qué me dejas así sola tú? Ya que a la negra no le importó Ven Ven menos Venga, mi niña Hola, chiquillos ¿Y tic-toc? ¿Tic-toc? Sí, valió ya Sí, solamente me preguntan sobre La Dyson, la Dyson, la Dyson, la Dyson A ver Bien, gracias Te acabaste Te sacaste el hotel con Guti Sí Pues sí Oigan, me eché Mi agüita de vainilla porque andaba vibrando Muy alto Agüita de vainilla Preparada por el brujo Cris Para que te dé Pues te quite las malas vibras También me chingé chocolate Y mi shot de bank Para animarme así Reactivarme porque, güey Tenemos 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 Una obra de teatro Otra vez Todos por Me preguntan por esto O sea, mis en vivos Solamente es para preguntarme por esta madre O sea Ya no voy a ser en vivos Haciéndome los chinos Es la Dyson Busca Dyson Y te va a aparecer La Dyson ¿No has de cuenta? Se los voy a enseñar completo Ya para que no me estén preguntando Ok Trae estos peines Trae sus tubos Para hacerte los chinos Bien en esta caja Ok Y trae todo esto O sea Trae la secadora Para hacerte Las ondas más gruesas Para secarte O sea Esto realmente no lo uso Porque no sé usarlo O sea Trae todo eso Y la compré En Dyson En Antara Los que son de Ciudad de México Pues Ya saben que En Dyson En Antara Y me la personalizaron La cajita Brenda Zambrano O sea BZ Ahí la compré Ahí la compré Alrededor de 15 mil pesos Vale O sea Literal Eso es lo que Que cuesta la Dyson Ok Me preguntan siempre Por la Dyson Si peina Perrísimo La neta Si sirve Si sirve Si van a invertir Inviertan en la Dyson Pero si son de De Perú Y la compran En Estados Unidos No les va a servir De nada O sea Yo la compré En México Y me la llevé A Perú Y no la pude usar Por el voltaje Pero Pero pues eso cuesta Y el Dyson Ok Ya me hice este lado Bueno Ahí más o menos Tampoco soy experta En hacernos chiquitos Este Y voy a empezar El otro lado Para hacer el otro lado Tengo que cambiarlo Cambiar el tubito Listo Amiga Que guay te ves Gracias No estoy usando filtro Ya me animé Ya me animé Ya me está dando La energía Nuevamente Me está volviendo La energía La buena vibra Dios mío Uff Y sí Qué padre Cómo va tu día Bien Fuimos Fuimos a Liverpool O sea Me levanté Temprano Es que este horario Me levanto Y son las 9 de la mañana Y está raro Este horario Y luego fuimos a dejar Unas cosas De Guti Y Y ya Y ahorita me estoy arreglando Porque a las 8 Tenemos Obra De teatro En el teatro Chola Vamos a ir al teatro Chola A ver a La obra de Horacio Villalobos Que nos invitó Entonces vamos a ir A la obra de Horacio Villalobos Vamos a ver Qué tal Me queda Este lado Ir a hacer Jackie Fest Sí Obvio Que voy al Jackie Fest Yo no me puedo perder Este año El Jackie Fest Mi amigo El valorado Me invitó La dueña y señora De la fiesta Y me invitó El Jackie Fest Nos invitó Más bien A Miyaguti Entonces Iremos Dinos Si aún hablas Con Daña No he hablado Con ella Pero no tenemos Ningún pedo O sea No hablo con ella Todos los días De hecho Tengo un chingo Que no hablo con ella Saludos A Mérida Yucatán Todos mis amigos De Mérida Saludos ¿Cómo te llevas Con Rocío? Pues bien O sea Bien Supongo que bien Esto Lo vuelvo a repetir Lo compré En Dyson 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 Tomen la fotito Dyson Así busquenla En En internet O si O si viven aquí En Ciudad de México Vayan a Antara En Antara Hay una Tienda De Dyson Donde las venden Por favor Ahorita les voy a subir El TikTok Que subí Lo voy a subir aquí también Porque Dios mío No mames ¿Qué brujería Hago para ser Joven y bella? Ojalá Hiciera brujería Pues el doctor Gabush Y el doctor Mauricio Hicieron brujería Conmigo Con el botox Y eso Eres amiga Iván Montero Pues no Pero estamos bien Nos seguimos aquí en redes Y todo Si son buenas tus extensiones Si Si son muy buenas ¿Se acuerdan Las coolerísimas Que traían Acapulco Bueno Esas eran De las De paquetito Sadi Ya me está Invitando A Mérida Voy a ir A Mérida Sadi A visitarte Para echar chisme Para echar chisme Hacer contenido Y que me lleves A la playita Progreso Progreso Si Porque Cancún Nos queda muy lejos Y vamos a ver Pero podemos ir A los cenotes Y ahora les voy a contestar Lo de la Dyson Les voy a subir Un video ahorita Para todos los que Preguntan De esta madre Dyson ya me debe De regalar La nueva No mames Publicidad Pues ya nos seguimos Con el canal De YouTube ¿Qué color Son tus ojos? Miel Voy a conectar Mi aro de luz Para que Ya saben que La luz es todo Como dice Lucía Méndez Póngame la luz Ay a la verga ¿Dónde quedó? Que la luz es todo Entonces Pues bueno Voy a poner La luz Ah chinga Ahí está Ay qué pedo Voy a salir ciego Así Por si ya estoy ciego Pero Para iluminarme Este horario No me gusta O sea Ya son las 5.41 Ya está oscureciendo No me gusta Este horario Por eso Muy temprano No traigo filtro La luz es todo Cierto Lo que dijo Lucía Méndez De dónde eres Soy de algo Tamaulipas O sea Mexicana Pues Se chinga Todos los No entendía No entendía Mira Como estoy Bien La va un poquito Baja de energía Y todo eso Pero yo me chingué Un Un chocolate Un Bang Para animarme Saludos 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 Es que ¿Por qué anda Baja de energía? Estoy en una dieta En una dieta Donde ya Llevo Dos semanas Con ella Y He visto resultados Que es el ayuno Intermitente Y la verdad Pues me pone Pues mal Me baja la energía Todo Pero pues Quiero estar más delgada Porque wey Yo soy de brazo ancho Se me hace el dolor Que soy de brazo ancho Y pues Pues bien Les quiero tenerlos Delgados Una Una temporada Contigo Dani Mane Pues O sea Yo no voy a Regresar a la competición O sea Con nadie Lo he dicho Muchas veces Chicos Dice el mal Sentido De Dice el mal Saludos No No he visto El rel De Divina Comedia Sale Belinda Y vi unos Tik Tok De la Beli Que fue como La casa de Belinda Y eso No 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 he sido En Perú He ido a mi casa En México Si Guti Si Guti Le propone Acapulco Si él quiere Ir Que vaya Pero Guti Guti sería muy aburrido En Acapulco Y ya está Y aparte Ya está Grande Guti Tiene ya 31 años Que van a Andar Haciendo En Acapulco Y eso Hay que Dejarse Los chavitos Y él Lo ha Dicho Que jamás Iría A la Madre Dice Cuando Un nuevo Proyecto Yo creo Que ya Para El próximo Año Ven Era Ven Ven Mi amor Córrele Ven Córrele ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Nada? ¿Quién te hizo algo? Ven Cuéntame Ven Sube acá Ven Mi amor Ven Ven Súbete acá Sí Por favor Súbete aquí conmigo Cuéntame ¿Qué te hicieron? ¿Eh? ¿Qué te hicieron? Me viene a chismear ¿Qué te hicieron mami? Cuéntame ¿Qué te hicieron Mi amor? ¿Con quién Te estás peleando? No te pelea Tu papá ¿Verdad? Mira voy a aprender La de eso Te vas a asustar Te vas a asustar Mira ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hazte para allá Ponte ahí Ahí en el puff Súbete el puff Sí Sí Súbete el puff Porque aquí te vas a asustar Con la Dyson Porque hace mucho ruido ¿O no? ¿Te vas a ir? Mira ¿Te vas a ir? Bueno Alejandro ya pasó la época De la fiesta de disfraces Vamos a disfrazarnos De hipócritas Y hacemos una fiesta Saludos a Argentina ¿No sé dónde estás? ¿Aquí te vas a quedar conmigo O te vas a ir? Te hablo Te vas Yo hablo con mis gatos Como si hablara con Con alguien Y creo que nos entendemos Muy bien Entre gatas Nos entendemos Porque yo no creo O sea La gente te dice Ay, eres una gata No es un insulto Para mí no se me hace un insulto Al contrario ¿Cuántos años tengo? 29 años La boda me hace llegar Hoy se casó el WIT La coche Uy, estoy tan amada con esa canción Ayer llegando los premios de la radio Fue lo primero que escuché La boda me hace llegar Dice Qué linda Aprendí Yo también hablo así Con mis gatos Sí Que cae bien el I Pues ni bien ni mal O sea, X X ¿Uso de extensiones? Sí Aquí está Contesta ¿Qué contesta? ¿Te gustan los pericos? Se me hacen bonitos Nunca he tenido un perico Ni tampoco me he metido Perico ¿A dónde vamos? Vamos a la obra de teatro De Horacio Villalobos Que nos invitó A mi lado Y es noche de teatro El día de hoy Ya quiero verte en Tlaxcala Coronarte la reina Tlaxcala Y voy a llegar temprano Para el roll ball Por Tlaxcala No voy a beber No, no bebo Más que agüita El outfit de hoy No, no me voy a arreglar Me voy a ir en tenis Así cómoda Me voy a cambiar nada más Yo creo la blusa Y ya No, no voy a No me voy a así Súper 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 arreglar O sea, de que El pelo sí Porque para que me dure Para mañana, ¿verdad? De andar Con las ondas Porque yo soy de las Que me lavo el pelo Todos los días Y está mal Lavarme el pelo Todos los días Mejor pidan a Guti Para la casa de los famosos Y no para Akashor Exacto Pidan a Guti Campaña masiva Para Guti Y la casa de los famosos Chinga a su madre Vámonos ¿Ya empezó a llover? Oye, según Natalia Es famosa Y ni premio De la radio La invitaron Me escribes Para verte temprano Y seré tu Vale, bebé Y nos acompañas Al palenque Y Guti Para Hexatlón Guti pues Está en espera Guti tiene un contrato Firmado con Hexatlón Estados Unidos Pero como se lastimó El Ya ven que se cortó La mano Con Con el cuchillo Se atravesó La mano Entonces pues Ya no pudo ir Pero pues Solamente está en espera De ello Yo creo que Cuando salga Alguno de los famosos No sé si ha salido Alguno de los famosos ya Tal vez Vaya Guti Si no es que Tiene un proyecto Ahora Pronto Pero estaría O sea Siento que Guti Ganaría Hexatlón La neta Guti es súper bueno Compitiendo No No soy de Querétaro Pero mi familia Actualmente vive en Querétaro Hoy se casó El Witt La coche Con una roca famosa Con una roca famosa Él le vio ganar Resistir Pues sí Pero no gano Eso Guti en Hexatlón Lo apoyaré Desde Estados Unidos Guti tiene mucho fan De Estados Unidos ¿Qué opinas Del desempeño De Estefanía en Hexatlón? Pues como no hay nadie Que me interese Ver en Hexatlón Bueno Azul Lo veo ahí Lo que sube Azul En En La cuenta De ella Pero así de que No he visto Estefanía Su Su desempeño Pero está dando Mucha polémica La Estefanía Siempre dando polémica También No quieren a Rafa Hexatlón Hexatlón define la puntería No solo el rendimiento Guti tiene buena puntería Hasta yo tengo buena puntería Mana Pero pues No mames Corro tantito Y se me va el aire O sea O sea yo Tengo muy buena puntería Pero para correr No Ahí sí Te fallo Ya lo vieron En Guerreros Guerreros no era de puntería Pero Para correr Mija Ay no Qué miedo A mí se me da miedo De romperme una costilla O algo En Guerreros Mejor me hace la pendeja De Soy la peor No corro Pero 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 Arriesgarme Quebrarme una costilla Jamás No veo nada Por los carteles De puntería No entiendo Les digo que ahorita Les voy a subir Un video De La Dyson Una historia De la Dyson Donde la pueden comprar Voy a etiquetar a Dyson Para que Sepan qué marca es Y a ver si me regala Dyson La nueva máquina ¿Verdad? Porque pues Es la pasada Es Dyson Es Dyson Cosas paranormales Pues sí Pero pues ya Nos acostumbramos A vivir con los fantasmas Ya Mejor Está muy cara Pues sí Sí está cara O sea Sí está cara Sí Esta cosa Está cara 15 mil pesos ¿Cuántos en dólares? No sé cuántos en dólares Como No sé cuántos en dólares No me sale la conversión ahorita No soy tan inteligente Para hacerte la conversión Hola negra ¿Qué pasa? Negra Ven Ven No te asustes Ven No te va a pasar nada No te va a pasar nada Si solamente me estás haciendo el pelo Mira O sea Mira No hace nada Ay Tienes miedo Pero mira No le tengas miedo Bueno vente A ver No te termines de hacerme los chinos Ven Ven para hacerte cariños Vente Sube Sube ¿No vas a subir? Ah bueno Si no vas a subir Me voy a seguir haciendo los chinos Ven acá Ven acá Dice ¿Cómo se queja? Ay Se queja un chingo Le tiene miedo a la Dyson Ven 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 Te voy a hacer cariños Ven sube Sube mi amor Ven 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 ¿Te calo? Ay Está muy pesada Mi niña Ay Saluda Saluda a tus fans Diles Hola Diles hola Mi amor Se asusta Se asusta con la Dyson Propues Es mi acompañante Pero cuando me estoy haciendo estas cosas No está aquí Les estresa el ruido De hecho es que la Dyson hace mucho ruido Estás tirando un chingo de peronera Vete ya por favor Bríncale Bríncale ¿Qué dicen? ¿Te vas a maquillar? Poquito Nada más poquito No te escucho No te escucho ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Eres muy bonita ¿Qué pasó con Neteando el Show? Buenos videos Miren Está en pausa Neteando el Show Queremos armar bien algo Guti y yo Se va a venir el aguacero Algo padre Pero pues para eso Tener una buena producción Y todo eso lleva tiempo Entonces Vamos a armar algo padre Guti y yo ¿Por qué eres tan inventada? Ay me encanta ser inventada Pero no Tampoco soy tanto O sea poquito No tanto ¿Cuánto reza Pedro? Dijes que pronto Sí Pronto Pero pues no sé cuándo Sí Regresen a Neteando el Show Pero va a ser con un nuevo canal Porque ese canal Perdí la contraseña también Nunca me llegó la placa De 100 mil suscriptores Ni los pagos Nada Y Guti Guti está ahí abajo Que se conecte Díganle Guti tú Así linda pareja Muchas gracias Chiquillos Creo que es la primera vez Que van a salir Los Las ondas De De Dyson Bien Dice Te harías amiga Ay no ¿Dónde compras? ¿Dónde compras tu risa? Todo 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 La risa Me voy a ir Del envío Para hacerles un reel De esta cosa ¿Ok? Porque todo es ¿Dónde compras tu risa? A ver si Dyson Me patrocina De una vez Y me da la nueva Y ahorita le digo a Guti Si se quiere conectar No creo que quiera Porque está Creo que está Jugando play Ya sabe El hombre Que juega play No hay que molestarlo Déjame 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 Les hago el El ¿Cómo se llama? El reel Con esta cosa ¿Ok? Tintín Tintín Ahí Ahí Ahí